platicar que el día de ayer fue un día importante para el municipio de Silao, para 20 familias, 20 familias de este municipio porque fueron 20 cadetes los que egresaron de la academia de policía y hay que resaltar que de este total fueron 11 mujeres y 9 hombres los que se incorporan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao para involucrarse en actividades de vigilancia en este municipio. El evento fue encabezado por el presidente municipal Carlos García Villaseñor, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sofía Huet López, así como integrantes del ayuntamiento. Las autoridades coincidieron en señalar que en materia de seguridad el municipio y el estado han mantenido una alianza para formar nuevos policías con una preparación integral, esto en la observancia de valores que les permite ofrecer mejores servicios a la sociedad. El alcalde explicó que pues este curso inicial para policías preventivos tuvo una duración de seis meses y también se ofrece a través de instructores del Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado. Los calientes tuvieron 974 horas de estudio, se oye fácil, ya lo dije como decía Huardo, pero fue entrenamiento, esfuerzo y dedicación y varias, es un curso muy amplio en donde se vio perspectiva de género, inducción al derecho y a la seguridad pública, doctrina policial, nociones de derecho penal, la actuación policial dentro del sistema judicial y penal, cultura, adela legalidad, la plataforma México, inteligencia policial, ética policial y responsabilidades, protección civil, primeros auxilios, prevención de la violencia y la delincuencia, radiocomunicación, instrucción y disciplina policial, derechos humanos, comunicación oral y escrita, defensa policial, el condicionamiento físico. Bueno, eso es lo que efectivamente recibieron en el tema de preparación los nuevos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de SILAO y allí en este evento estuvo, ya se lo decía, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sofía Hués López, quien invitó a los nuevos policías a alejarse de los actos de corrupción, al mencionar que no conoce ella historia de algún elemento que haya, se haya hecho rico por involucrarse en actos deshonestos durante su trayectoria en las corporaciones policiales, les pidió no manchar el uniforme que portan y hacer el mejor de los esfuerzos en beneficio de la población. Yo les puedo decir y garantizar que no hay peso que valga llegar a casa después de haber hecho algún correcto, más aún no hay peso que rinda. Yo no conozco ni una sola historia de policías que siendo corruptos hayan llegado millonarios, por lo contrario, conozco historias de policías que tomaron malas decisiones y que acabaron en la miseria, no me refiero económicamente, y de manera humana, sino la miseria humana. Bueno, pues ojalá y efectivamente los elementos, los nueve, los nuevos elementos, las once mujeres y los nueve hombres que se integran a las filas de la seguridad, tomen en cuenta estas recomendaciones, estas historias que de alguna manera ha vivido la titular de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad y que puedan realizar un trabajo honesto y sobre todo muy profesional en beneficio de los habitantes de Silao.